Está determinantemente prohibido olvidar la salsa Atentamente, atentamente Daniel Display Un espacio interactivo que te enamora con salsa Que hace gozar a la juventud Daniel Autopista desierta por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Salsas directas al corazón El encuentro fue ideal Para un amor comenzar Sufrido la conversación El tema éramos los dos Le contaba de su vida Le contaba de la mía Muchas cosas en común Nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando En el mismo boulevard Lo que hemos hecho en nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor Porque hay amor Somos amigos Somos amigos También amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios Siento los tuyos Nos entregamos Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Si no te gusta este tema Es porque simplemente No sabes de salsa Como pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco Por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Recuerdo media ciudad Envolta en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos raros Margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Te hace feliz Me gusta Me gusta Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás Escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás Escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A las cabezas Me controla El corazón Y las ideas Poder besar Tus labios Decir Cuanto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta Me gusta Oírte hablar Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás No podrás No podrás Escapar De mí No podrías No podrías Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A las cabezas Me controla El corazón Y las ideas Y las ideas Todo 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 MST Fácil a mi tetera La pasión por la salsa Es con Daniel Se da Tu cuerpo es como se da Y de tanto a quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti Me he vuelto loco En esta locura Que me hace tan Loco Me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Rodar por el suelo Comernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme En tu cuerpo? Te serás De sedar De sedar De sedar Tu cuerpo es como sedar Mi piel se ve lisando Cuando te sientes cerca Celo Por ti Lo siento sedo No puedo imaginarme que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rotar por el suelo Comernos a beso, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será Así suena la salsa, ¿eh? Así suena la salsa, ¿eh? Daniel Swissplay Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Con tu la llama yo en fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre lumbes me siento Despertando en un sueño Amores tierno junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo asegurar Que pueda amarme así 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 Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Con tu la llama yo en fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre lumbes me siento Despertando en un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo asegurar Que pueda amarme así No No digas que no He venido por la reconciliación Yo Te pido perdón He fallado Pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Y al silencio Que destapé la emoción Y hay dentro de ti Y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte Que el amor No digas que no No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión Otra vez junto a ti De nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Y sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no No digas que no No digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo Te pido perdón He fallado Pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Y al silencio Que destape la emoción Que hay dentro de ti Que busco yo No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión Otra vez junto a ti De nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía faltar Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestatura Lo que el sol Tendrá que pagar Pero estoy aquí Sube mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol De hoy No me vuelvo a ver Hasta el sol De hoy No sé mañana Y qué puedo hacer Ser con mi alma Hasta el sol De hoy No me vuelvo a ver Ante el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Así se ve sin la salsa Así se ve sin la salsa Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Hacerte el destino, tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Y que me vean tus ojos igual que te vendo los míos De poder demostrar que existe un amor sincero De poder demostrar que existe un amor sincero Y que me vean tus ojos igual que te vendo los míos Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De romper el temor que te impide decir Mi amor, te quiero Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y algo más De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y algo más